Rojas, Nacho, Rondón, la aguanta Rondón, centro, cobró la falta, contra Nacho Fernández, Nacho busca quién fue, tiro libre para River, creo que insuba. El que viene a pedir, disculpas, generalmente es el que dio, ¿no? Lo tuvo Sosa Sánchez, luego lo tuvo Rondón, le deja el pie. Ya tiene a Coronel y a Maciel amonestados, Banfield en el fondo, a Cabrera en el medio, el pique dio, se salvó, no sé, ¿no? Nacho y Barco. Como siempre, Borja arranca, un pasito adelantado. Dos en la barrera, Nacho, jugada preparada, Enzo, le da Simón, ¡gol! 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 De River, de River, otra vez Santiago, Simón, a los 44 minutos, jugada preparada, Nacho, Enzo, Simón, desvío, gana River en Córdoba, 2 a 0. River golpeó con Simón, que no estaba en el once titular, desde hace un tiempo importante, en el amanecer y en el anochecer del primer tiempo, ¿no? Porque, y con dos remates desde afuera, lo sorprende a Banfield. Más allá del pequeño desvío en Oliveira, ¿eh? Que incomoda a Cambeses, que mira y que no entiende lo que pasó, pero Simón está aprovechando en medio partido la posibilidad de la titularidad que le dio de Michelis.